Ecuador se prepara en estos días para dejar atrás la cuarentena e ingresar en una nueva fase de distanciamiento social. En Guayaquil hay muertos que aún no descansan en paz. La ciudad más golpeada por la epidemia de coronavirus ha pasado de tener familias pidiendo que alguien recoja a sus muertos de sus hogares, a familiares rogando para que se los devuelvan. Decenas de personas reclaman los cuerpos de sus familiares en los hospitales, la policía judicial, las morgues. Lo hacen en persona, por redes sociales o a través de llamadas infructuosas al 911. Rebeca Núñez le cuenta a BBC Mundo que su abuela de 93 años, Norma Jordán Ardito, murió por coronavirus el pasado 27 de marzo. Tardaron dos días en llevársela. Todos los que vivían con ella se infectaron, incluyendo su bisnieto de 7 años. Ahora su cuerpo está perdido. Los reclamos por encontrar a seres queridos son tantos que hasta los medios de comunicación locales han creado sus propios sitios para que la gente haga su denuncia. La periodista Isabela Ponce informaba que en el hospital del Guasmo Sur, en Guayaquil, al menos 20 personas llevaban entre 8 y 10 días esperando que les entreguen los cuerpos de sus familiares. La periodista señala que algunos de sus familiares lograron recuperar los cuerpos de sus parientes tras ingresar al lugar donde se apilaban en el hospital. Con información de BBC Mundo, para TV Hispana, Luis Cámara y Manuel Rodríguez. ¡Gracias!